Chama Galán Otro machagalán Chama Chama Galán Pero el mismo tema ya me voy a dar Ah, claro Otro, otra, otra Bra, bra, bra Esta foto tanto me hace llorar Tus recuerdos tanto me hace sufrir ¿Dónde estarás, amorcito lindo? Quiero que vuelvas junto a mi lado Esta foto tanto me hace llorar Tus recuerdos tanto me hace sufrir ¿Dónde estarás, amorcito lindo? Quiero que vuelvas junto a mi lado Hasta cuándo seguir esperando Hasta cuándo seguir sufriendo ¿Por qué no vienes, amorcito mío? Quiero tenerte junto a mi lado Hasta cuándo seguir esperando Hasta cuándo seguir sufriendo ¿Por qué no vienes, amorcito lindo? Quiero tenerte junto a mi lado ¿Por qué no vienes, amorcito lindo?